La tregua navideña de la Primera Guerra Mundial Fraternidad El 24 de diciembre de 1914 en el frente occidental hizo mucho frío y lo que estaba mojado pasó a estar congelado. Y lo de toda la historia humana, personas eliminándose unas a otras sin conocerse, odiándose o a sus respectivas naciones sin saber siquiera por qué. En Nochebuena los alemanes empezaron a celebrar la Navidad. Los británicos vieron luces de velas y pequeños árboles arriba de las trincheras de los alemanes y pensaron que quizás les estaban preparando una trampa. Pero de lo que se trataba en verdad era un intento de hacer decoraciones navideñas en medio de la crueldad de la guerra. Los ingleses escucharon a los alemanes cantar villancicos y los alemanes oyeron los famosos Christmas carols. Mientras unos cantaron Stille Nacht, los otros hicieron lo propio con Silent Night, Noche de Paz. Todo en un tono amistoso y aunque no se podían ver entre sí, fueron construyendo una atmósfera fraterna en las horas previas a la Navidad. En la mañana del 25 de diciembre, los alemanes principalmente fueron los que empezaron a salir de sus trincheras y se desplazaron por la tierra de nadie. Unos se acercaron a las trincheras de los británicos y los llamaban. Y aunque algunas unidades británicas estaban confundidas con lo que estaba pasando, en otras, los soldados ingleses también comenzaron a dejar sus trincheras para encontrarse con los alemanes. Muchos de ambos bandos regresaron a sus trincheras y luego llegaron a la tierra de nadie otra vez con productos. Los británicos, por ejemplo, les dieron chocolate, carne asada, pasteles y whisky. Los alemanes trajeron cigarrillos, salchichas, galletas y brandy. También llegaron a intercambiar botones de sus uniformes y periódicos y compartieron regalos que les habían enviado sus familias. Fue realmente una oportunidad para tratar de olvidar la guerra por una tarde. Es importante recordar que en el combate de trincheras tienes que tener tu cabeza abajo, por lo que difícilmente logras ver a tu enemigo. Muchos soldados combatían a un rival que ni siquiera podían ver. Esta tregua fue de hecho una oportunidad para ver a su enemigo cara a cara, para descubrir con quién realmente se estaban enfrentando. Y el idioma no fue un obstáculo. Y es que cuando comenzó el conflicto, muchos creyeron que para Navidad esto estaría terminado. La tregua de Navidad varió a lo largo del frente de batalla. En otras partes no brotó esa fraternidad. De hecho, muchos soldados en otras secciones no creían que hubiese habido semejante cese de hostilidades. Y apareció un balón. Un soldado narra lo siguiente. Compartimos cigarrillos, golosinas con los alemanes y de algún lugar, de alguna manera, el fútbol apareció. No fue que formáramos un equipo. De ninguna manera se trató de un partido entre equipos. Todos estábamos jugando en contra. El balón vino de su lado, no del nuestro. Él mismo tuvo la oportunidad de chutar. Yo era bastante bueno. Tenía 19 años. El historiador británico Wakefield advierte que hay muy poca evidencia directa de que se haya jugado fútbol durante la tregua de Navidad. Sin embargo, hay cartas y relatos de alemanes que estuvieron cerca de un pueblo en Bélgica y de soldados británicos en otro lugar de Bélgica que dicen que jugaron fútbol. En realidad, se cree que se llevaron a cabo muy pocos juegos entre británicos y alemanes. Probablemente unos 200 soldados pudieron haber participado en algún partido de fútbol. Hasta el momento, se cree tener evidencia sólida de que hubo dos juegos. Las noticias de la tregua no tardaron en regarse. En enero, ya habían fotos tomadas por los mismos soldados y fragmentos de cartas que habían enviado a sus familiares circulando en los periódicos. A inicio de enero de 1915, los periódicos de repente empezaron a imprimir estas cartas y al principio hubo una cierta cuota de incredulidad. Pero con el tiempo, también empezaron a aparecer las fotos y la evidencia se había vuelto muy clara. No era un mito. Los medios de la época amaron la historia. Hubo mucha discusión en los periódicos sobre si eso había sido algo bueno o malo. De cierta manera, fue como una maravillosa postal de la Navidad. Cuando las actitudes eran un poco más ingenuas porque la guerra acababa de comenzar. Nunca ha sucedido algo como la tregua de Navidad y con el tiempo, no sólo se ha visto como una anormalidad, pero también como un mito. Al punto de que hay gente que de hecho duda de que esto haya pasado, incluso hasta el día de hoy. La tregua de Navidad no terminó de repente. Según el historiador Wakefield, llegó a su fin en diferentes momentos, en diferentes áreas que participaron. Los oficiales superiores de ambos lados tenían reacciones mixtas hacia lo que estaba ocurriendo. Algunos de ellos pensaron que si permitían que continuara, el espíritu de lucha de los ejércitos desaparecería. Los soldados verían que el enemigo no es realmente el enemigo y eso haría que la guerra se detuviera. Lo cierto es que llegaron las órdenes de los mandos superiores. Había que reiniciar la guerra. La artillería, las armas, tenían que volver a ponerse en funcionamiento. Se debía disparar a los enemigos que trataran de salir de sus trincheras. Lo curioso es que las directrices se cumplieron, pero a otro ritmo. Las unidades que participaron en la tregua procuraron darse tiempo entre sí para poder irse. Habían hecho amigos en la Navidad y no querían dispararlos. El 26 de diciembre, en partes del frente, el ruido de la guerra volvió a ser el protagonista. Pero para los soldados que participaron, la tregua de Navidad fue una oportunidad para salir de la guerra por dos, tres días sin combatir, sin tener que vivir en las condiciones inhumanas de una trinchera. Muchos de ellos jamás habían estado lejos de sus familias en Navidad y en esa Navidad se dieron cuenta de que el enemigo no era tan enemigo, que eran hombres como ellos, con sueños, hogares y familias con las que preferirían estar en vez de en esas mortales y frías trincheras con la zozobra constante de no saber si verían el próximo día. La tregua de Navidad fue única y nada similar volvió a suceder en esa escala. En estas fechas, la mayor parte de las religiones convergen para la celebración de amor, paz y alegría. Deseo a todos de forma muy sincera que hayan tenido un excelente Diwali, Ramadán o Hanukkah y que en los días siguientes el mundo cristiano tenga una feliz Navidad. Y envío a todos, sobre todo a los que sufren a causa de las guerras, un abrazo y una plegaria por su bienestar al Creador del Universo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!